Estuvimos un medio, una semanita ahí con Popeye, muy agradecido también la oportunidad que nos dieron ellos y como te decía recién, ahora tenemos que estar mentalizados en hacer las cosas el doble, con el doble de esfuerzo, con el doble de sacrificio y con el doble de humildad para lograr cosas lindas. ¿Qué crees que ha visto el técnico en vos para que te quedes en el plantel? Creo que fue muy importante la actitud, por lo que él nos hablaba, las cosas que nos pedía, por ahí en lo táctico hicimos las cosas simples que él nos pedía, pero creo que en lo personal vio una muestra de actitud y como te decía vos la primera vez que hablamos que tenía muchísimas ganas de quedarme y que iba a hacer todo para hacerlo. Venís de Lanús, también en Juventud, eso también te debe haber aportado. Sí, sí, vengo de terminar mi contrato con Lanús, estaba préstamo en Juventud, así que nada, una hermosa oportunidad. La verdad que tuve varias oportunidades de poder venir acá y nunca se daba por algo. Creo que ahora se dio y es momento de no soltarla y aprovecharla. ¿Cómo te sentiste en la línea de tres? Bien, bien, me sentí muy tranquilo porque durante la semana trabajamos muchísimo para cubrir bien los espacios, para estar bien siempre seguro. Así que la verdad que bien, es un estilo de juego que se tiene que laburar mucho. Pero bueno, desde el principio Popeye nos marcó y quería trabajar con ese sistema. Así que nada, la verdad que me sentí bien.